¡Ay no! Aquí para el malecón Aquí, ya ustedes saben Papi, ay no Estamos Papi, estamos hundidos Sobre esta agua Guau Papi Dime, amore Yo no podemos ir a la casa Porque está tanta agua Está asustado, está asustado ahora, eh Sí, yo veo, veo ¿Eh? ¿Cuánto va? Ah, estás asustado ahora Sí No te preocupes, mi hijo El señor está allá arriba Guau Malecón de Puerto Plata, señores Mucha agua No sabe por qué Porque estamos hundidos Hundidos en el agua Sí Guau Y ese español tan refinado ¿Desde cuándo acá? Desde Lo de cuándo, lo de cuándo ahora ... Li dulce Lo de cuándo, lo de cuándo va